Chis Reacción de Paloma Mami Con nada mas y menos que NOAAA ¿Ah? Como pueden ver esta mas grande Peinate chicos anda por ahi todo de regao Pero vamos a escuchar Mami obviamente ustedes vieron que yo hice la reacción en vivo Y se la voy a traer ahora con Noah No en vivo Pero se la traigo con Noah porque tu sabes que Noah es el duro Yo soy El es Batman y yo soy Robin Tu me entiendes yo no soy nadie aqui Ya la gente no me quiere a mi la gente nomas quieren a Noah Así que nos fuimos Ok Palomushis Paloma Mami Dirigido a Do that shit Mira yo haciendo esto sin el Fucking micrófono que fucking mierda Yo soy Do that shit Paloma Mami Que eso que eso Que tienes que decir sobre eso no Mira que lindo Esta bien linda la palomita eh Que tu piensas de la paloma Ajá la paloma esta bien linda Y tu que piensas Ahí podemos ver a A paloma Obviamente vimos como empezó el video Definitivamente Algo super nice Super duro eh Como lo dijeron antes No se si es verdad o cuantos 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 cierto sea Pero cuando estaba en el live Me dijeron que Las mujeres encapuchadas y con las bandanas Significaba las mujeres que estuvieron En la marcha eh tu sabes Metiendo mano allá Tu sabes eh marchando En contra del movimiento No con el movimiento En contra del gobierno Puñeta eso es lo que quería decir Pero vamos a seguir aquí Para que mira este se esta descontrolando ya Oh 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 Uff Que cosa mas linda coño I like Que When you call Mi mami I like Que When you call Mi Papi Ah Sigue así Sigue así Sigue así Ah Sigue así Esto fue uno de los conceptos mas funic Que me gusto eh Definitivamente la paloma En la juña fue algo super interesante Pensé que iba a salir mas en el video Pero no salió mas en el video Como pensé que Saldria así que No Mi super duro Las uñas quedaron fenomenal Denle ahi un poquito de credito A la A la que se tomó el tiempo haciendo las uñas Así que vamos a seguir aquí Mira 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 Uff Ah 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 aquí tenemos toda clase de mujeres aquí no importa mi gente no 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 yo sé que tú quieres tú quieras definitivamente a la palomita a la palomita mamisita pero tenemos la gordita y sandungando como yo dije en el live a la gordita sandunguean bien duro nosotros los gorditos le metemos mano a la jodienda mi gente vamos a seguir aquí bien yo el que no haga a que no haya visto el vídeo de winnie houston de el que yo para mí tú estás loco por el carajo definitivamente esto fue un parte de homenaje hacia winnie houston porque es lo mismo exactamente así fue que ya salió en el vídeo estoy casi seguro que que es lo mismo vamos a ir aquí mira 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 la goma esta parte me tripeó aquí bien cabrón porque yo dije en mi mente qué caras es una maldita poquín como en el medio del marido de cierto y en el día de un pueblo de gracia a él fascinó esta parte porque obviamente se fueron los disfraces de fuertes a mierda y tú sabes ahora vengo ahora fuerte la palomita de cambiar ah como ellas abrazan mierda no 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 métela métela al cuello métela al cuello y 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 ramientar y y y mi gente super fucking duro en parte favorita del vídeo definitivamente fue esta parte donde ella tú sabes le dio sus respetos nada más y menos que a la reina del reggaetón y b queen y no solamente eso pero también dice los rumores los comentarios tú sabes que la gente siempre dice que y b queen parece que le ayudó un poquito con esta canción de no saber si eso es verdad mi gente de no saber poner los comentarios sigamos a seguir aquí no tiene que dar el papi que ella va a pagar la mami no tiene que fucking chapear mi gente lo escucharon ahí no chapea porque ya tiene su fucking dinero para que vean oíste malito para igual oíste a ella no se le tiene que pagar papi diablo pero tú también va a viajar chico y esa maldita va a ver a que tú tienes ahí desgraciado y no 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 y a lo mejor vio el otro mouse el otro ratón yo sé cómo le dicen esto allá en latinoamérica pero me lo va a vio pero que bien fucking cabrón seguimos aquí me lo va a vio pero que tú estás haciendo aquí a mí a no va tuviste eso para mí tuviste eso mi hijo chacho le dio hambre le dio vio eso dijo tengo hambre papi tengo hambre definitivamente así que no me puso loco aquí no entendí esa parte ok ok obviamente hemos visto esto aparte aquí eso super fucking duro definitivamente tenía que hacer este vídeo con nada más y menos que no 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 lo había visto eso le teníamos que meter mano verdad que verdad que sí verdad que sí mi hijo yo creo que a él le gustó a mí definitivamente me gustó porque no sabe le dio hambre a chamaquito también definitivamente pero super duro mi gente quería hacerle este vídeo con noa a petición popular así que los queremos mucho por favor no se olviden suscribirse comentar darle like y compartir es bien importante y activar la campanita notificaciones y por favor síganos a nosotros dos, noa no no te están hablando tú están hablando sigues están hablando siga este loco por instagram aquí también te síganos en por instagram aquí a mario enrique show Con eso he dicho, los quiero con cojones Y no va, nos vemos, oíste ¡JUSET!